El decreto firmado, semana pasada, también el ministro de enseñanza junto con el ministro de cultura y el ministro de comunicación. Nos afirma un decreto donde el año 2018 está en el papillamiento. De manera que nos dice, el papillamiento está en nuestro idioma materno. Una que nos dice por vano de donar todo su valor y también su reconocimiento que tenemos que tener. Paco Esaqui, también como parlamentario, también junto con mi misma colega Shalini, también a veces semana pasada, nos estábamos trabajando arriba en la ley de la CUTIN, especialmente en la parte de escribimiento, donde nos quiere hacer una unificación y también hacer una estandarización en la parte de escribimiento. Entonces, donde la ley está en el papillamiento, acaba, nosotros nos dice que nos dice analizar lo que falta, entonces nos dice por tres Esaqui, entonces nos dice por concretizar Esaqui, especialmente en el año aquí. En el año 2016 también es la importancia de nuestro idioma materno, esta queda, que tiene una conexión con la parte social, la parte cultural, la parte cognitiva, pero también la parte personal. No olvidemos que nuestra identidad no es solamente una buena nace, una buena vida, porque la comunidad no es solamente una buena vida, hasta que nuestra sociedad no es así. mal uso de nuestro idioma no pasó que nos falta de información pero también falta de educación en el área para que haya aquí me lo hace un súplica especialmente para que nos ayuden a elevar y educar a nuestro pueblo con el propiamente correcto esta verdad que no nos ayuden a la escuela pero si no te quito con el curso con el trabajo bien especialmente para nuestros membres de prensa que nos consideramos una persona una llave de sumamente importante para lo cual trata de desarrollo pero también de estandarización y de aprecio para nuestro propio idioma el idioma que nos ayudan que es el hábito es realmente principal para todo lo cual que nos quedan movidos en parte cognitivo pero también para el desarrollo personal entonces esto es para mí como jóvenes 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 grandes con el uso del idioma entonces esto es importante ahora para el bolsón que tiene una influencia así grande de nuestra comunidad para el buen uso de la área aquí para fortificar y valorar realmente nuestro idioma y donar contenido para lo cual trata el año 2018 con el decreto de apropiamiento que está celebrado hace 15 años de la paz como idioma oficial en la Arruba